¡Joder, Dasha! ¡Me estás pegando una paliza a este juego de palabras que no veas! ¡Vaya rollo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues papi! ¡Háztelo mirar! ¡Porque para que te gane una perrita juegos de palabras! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero aún no he terminado! ¡Tengo la jugada definitiva para ganarte! ¡Está por aquí! ¡Está por allá! ¡Y listos! ¡B-E-R-D-E-D-O-R! ¡Verdedor! ¡Qué buena soy con los juegos de palabras! ¡Muy bonito, Dasha! Con que te ríes de mí, ¿no? Estás muy confiada con los juegos de palabras, ¿no? ¡Pues a qué no te atreves a jugar al reto! ¡Si lo adivinas, te lo compro! ¿Estás seguro, papi? ¡Luego no se vale llorar porque te has quedado sin dinero de todas las cosas que me vas a tener que comprar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Adivinadox! Pues Dasha, el reto consiste en adivinar la palabra escondida en estos guiones. Cada guión representa una letra de dicha palabra. A la medida que vayas diciendo letras que estén en la palabra escondida, se irán descubriendo hasta que la adivines. Si aciertas, te lo tendré que comprar. ¡Wow! ¡Qué juego más divertido! ¡Cuidado! Si dices tres letras que no estén en la palabra o te arriesgas a decirla y resulta ser incorrecta, perderás la ronda y no te compraré nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Habéis acertado! ¡Mi papi está como una cama! ¡Comenzamos con la primera palabra, Dasha! ¡Sí! ¡Uy! ¡Pero esto no es una palabra! ¡Son varias palabras! ¡Estás haciendo trampa, papi! ¡Qué va, Dasha! Lo que pasa es que para ser más exactos necesitaba más palabras. ¡Ja, ja, 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 ¡Déjame pensar! ¡Claro! ¡Diré la A de árbol! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Hay dos! ¡La T de tambor! ¡Y es! ¡Hay una! ¡Pero no sé lo que pone! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me equivoco otra vez! ¡Estoy perdida! ¡La... de Barcelona! ¡No! ¡Era muy difícil, papi! ¡No es justo! ¿Qué palabra era? Pues era... ¡Juguete para perros! ¡Oh, qué pena! Bueno, no pasa nada. Tienes otro intento. Vamos a por la segunda palabra y última de hoy. ¡Esta vez no fallaré! Vale, esta vez no me pondré nerviosa. Empezaré con la letra A de árbol. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Hay tres! Pues seguiremos con la... ¡E de España! ¡Tenía la A de dos! ¡Ahora! ¡Eh! ¡La D de dedo! ¡O! ¡Otras dos! ¡Ah! ¡Uf! ¡No tengo ni idea! ¡La O de útil! Bueno, un fallo. ¡Pero voy muy bien! ¡Ay, no! Espero que no acierte porque si no, estoy perdido. Lo que hay escrito vale mucho dinero. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Espera que ya lo sé! ¡Es collar de diamantes! ¡Sí! ¡Qué contesto estoy! ¡Papi, te toca comprar! Lo sé, lo sé. ¡Oh, no! Bueno, parece que ya lo han traído. Sí, repartido. Aquí tienes todo. ¡Adiós! Pues aquí lo tienes. Es collar de diamantes que te has ganado. ¡Es mega ultra súper chulo! ¡Tiene huesitos de diamantes! ¡Es genial! ¡Ánima, fans! Si os ha gustado mucho este reto y os gustaría que mi papi me pida la revancha, ¡dejadme muchos likes en este vídeo! Así sabré que os gustaría suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. ¡Porque vienen muchos vídeos muy chulos durante estas semanas! ¡No os los podéis perder! ¡Y si queréis ver fotos de mi día a día, seguidme en mi Instagram! ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDocs te anima! ¡Guau, guau!